Aquí estamos estudiantes con el proyecto 7 semana 36, de seguro que este es el último proyecto del año lectivo, así que pilas preparadas con estas actividades que te van a ayudar muchísimo porque esto forma parte de la evaluación de quimestre 2. Tenemos el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa y aquí estamos siempre para apoyarte. Trabajamos exclusivamente con EGB Superior, octavo, noveno y décimo año de educación general básica, así que pilas para trabajar en esta nueva semana de educación en casa. Aquí está el recordatorio que nos hace el Ministerio de Educación, semana a semana, mes a mes, proyecto a proyecto y aquí está el enlace que tú puedes visitar para que amplíes la información y sientas mayor seguridad en las tareas que tú vas a realizar. Sin embargo, apoyando con todo eso está tu docente, tutor, tu directivo institucional y aquí también estoy también para apoyarte en este tutorial. Aquí están los consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente. Recuerda que es muy importante que te mantengas en actividad física porque eso contribuirá para que estés fuerte también de manera emocional. La higiene personal es muy importante. Recuerda, para combatir el virus, lava tus manos con frecuencia y de forma adecuada. Mantenga una alimentación siempre saludable y realiza actividad física para que tu cuerpo y tu mente estén sanos. Quédate en casa, es la recomendación general del Ministerio de Educación, porque la pandemia no ha terminado. Sale si es estrictamente necesario de tu casa y no te olvides lavarte las manos con frecuencia. Aquí está la ficha pedagógica de la siguiente, de la presente semana, la semana 36. Recuerda esto y aquí estamos con el objetivo macro, el objetivo de aprendizaje que nos dice, los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen respeto y práctica de los derechos humanos. La justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos y todas, como dicen nuestras autoridades. Luego tenemos los objetivos específicos. Recuerda que esto ya es un poco más puntual para cada semana. Lo que te leí, el objetivo de aprendizaje es el compromiso para el mes. Y aquí tenemos los indicadores de evaluación. Recuerda que CS, Ciencias Sociales, ECA, Educación Cultural y Artística, son las asignaturas que estamos trabajando en la presente semana. De igual manera, Ciencias Naturales, Matemática y por supuesto no podía faltar la asignatura de idioma inglés, el idioma extranjero. Y aquí tenemos el nombre del proyecto. Vivo en una sociedad que existe diversidad y también existe igualdad. Pilas, entonces con ese nuevo proyecto. Recuerda el proyecto anterior como fue Ecuador, mi mayor riqueza. Y aquí están las indicaciones para trabajar con el presente proyecto. Aquí están los materiales, textos escolares, diccionario, hojas de cuaderno, goma, espejo, cartulina, lápices, pilas con eso. Recuerda que esto puede ser el último proyecto. Ya jueces cerramos el año lectivo, evaluación quimestral con las actividades. Y ojalá estemos ya desde abril, fines de abril a principios de mayo, en la modalidad presencial. Recuerda siempre esto que está aquí. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. Para que tu proyecto salga de lo mejor. Demuestra tu creatividad, tu entusiasmo, tu positivismo. Y no decaigas, no bajes los brazos que ya lo tenemos a este año vencido. Y ahí vamos con las actividades de la semana 36. Recuerda que aquí trabajamos con la asignatura de lengua y literatura, sociales, educación física e inglés. Obviamente que en tu institución educativa te han de anexar algunas otras asignaturas que internamente se ha planteado y que ya es de tu conocimiento. El tema a tratar tenemos saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. Entonces vamos a trabajar sobre aquello. Y tenemos la actividad siguiente para poder aportar, convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno. Esa es la actividad que vamos a trabajarla. Y vamos con el siguiente texto. La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Su presencia es altamente frecuente en las diversas situaciones de comunicación en las que participamos. Se halla en las discusiones con amigos, familiares y otras personas con quienes intercambiamos a diario problemas comunes. Con los textos publicitarios, en los debates públicos acerca de temas polémicos a través de los editoriales, cartas de lectores, programas periodísticos, en los tribunales, etc. Entonces, la actividad que estamos trabajando es sobre los textos argumentativos que ya lo hemos estado trabajando anteriormente. Sin embargo, aquí también nos indica algún enlace para poder guiarnos. Vamos a ver cómo tenemos este enlace. Veamos que un enlace está fallido, está dañado el enlace. Entonces, vamos a continuar. Y aquí nos hace referencia al texto argumentativo. Un poco para que tengamos mayor claridad en lo que vamos a hacer. Por texto argumentativo, entendemos aquel que está destinado predominantemente a convencer de una determinada tesis a un interlocutor, mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas que se denominan argumentos. Y de ahí el texto argumentativo. Es un tipo de texto muy utilizado habitualmente en charlas o coloquios y en casi cualquier conversación, porque siempre se trata de argumentar las cosas. No podemos nosotros decirlas, hablarlas, querer explicarlas, pero no las fundamentamos y no tenemos un argumento en qué sostener. Saber argumentar es lo que te permite defender nuestras opiniones frente a otros, como descifrar los mensajes provenientes de contextos en los que se intenta influir en nuestra conducta. Los textos argumentativos suelen tener diversas superestructuras, pero generalmente se organizan del siguiente modo. Introducción. Se inicia con la identificación del tema o problema y una toma de posición o formulación de la tesis. Desarrollo. Vamos, introducción, desarrollo y la segunda parte. O el segundo componente de un texto argumentativo. En el desarrollo se presentan los diferentes argumentos esgrimidos para justificar esa tesis. Y la conclusión. Se cierra con una reafirmación de la posición adoptada. Entonces recuerda que el texto argumentativo tiene introducción, desarrollo y conclusión, porque la actividad que debemos realizar es acerca de textos argumentativos. Vamos aquí a revisar un poco la guía. Listo. Entonces, luego nos invitan a leer el siguiente texto argumentativo para ir ya adentrándonos en el terreno y tener un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a realizar nosotros? Y nos dice, lee el siguiente texto argumentativo. Un grano de arena para un cambio radical. Una creencia común es lo que hace una sola persona. No tiene peso o influencia alguna. Recuerda eso. Una creencia común es que lo que hace una sola persona no tiene peso o influencia alguna. Esa es una creencia común. Esa es una creencia común. Recuerda, no es que estamos asegurando eso. Tal razonamiento carece de fuerza. En esta forma de pensar lo que realmente frena la expansión de una mayor conciencia ciudadana en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Vamos a analizar esto un poco. Una creencia común es lo que hace una sola persona no tiene peso o influencia alguna. Quiere decir que si tú encontraste o tú comes un caramelo en la calle y la envoltura del papel del caramelo lo dejas botando por ahí. Pero dices, no, lo guardo mejor en mi bolsillo y lo llevo y lo pongo en el cartoncito de la basura o en el tacho de basura de mi casa. Alguien que te vea te va a decir, no, de areda si todo el mundo lo bota. Esa es una creencia común. Que lo que hace una persona es la persona. Es decir, tú haces eso. No. Esa forma de pensar dice lo que realmente frena la expansión de una mayor conciencia. Porque la mayoría piensa, sí, pero tú no te puedes dejar dominar con eso. Porque tú tienes una creencia. Por eso dice el tema arriba. Un grano de arena para un cambio radical. La organización Greenpeace, por ejemplo, realiza varias actividades invitando siempre a las personas a ser partícipes de campañas que buscan crear ese sentido de responsabilidad hacia el planeta. Una manera de aportar sería participando en estas campañas. Que de pronto también, aunque no la Greenpeace esté en tu parroquia, en tu cantón, en tu ciudad, en tu provincia. Pero hay muchas iniciativas locales también que tú puedes involucrarte y sería excelente. Normalmente en tu colegio, en tu escolita también hacen ese tipo de actividades, de campañas en tu comunidad. De pronto los GAL tienen esas iniciativas, dice vamos a invitar a la gente para asear, vamos a colocar basureros acá, un rótulo ahí, no tire basura en el piso, no destruye las plantas, no contamine. Mira que son cositas positivas que siempre debemos involucrarnos, que es la mejor manera de participar en ellas. Muy bien, vamos a revisar esto. Recuerda que siempre tienes que preparar tu agenda semanal para que vaya siendo parte de tu portafolio y puedes entregar a tu docente, tutor o a quien sea responsable de recibir esto. Entonces vamos con agenda semanal, proyecto 7, semana 36. Recuerda que vamos a ajustar 40 semanas. Normalmente hemos completado 40 semanas en un año normal, pero este año no es normal. Entonces puede que sean menos. Es un año muy diferente. Aquí vamos a colocar siempre el tema de nuestro proyecto, vivo en sociedad, diversidad e igualdad. El objetivo de aprendizaje ya lo tenemos aquí, solo copiemos y lo pegamos acá. Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos y todas, dice la muletilla ahora. Y aquí tenemos el tema de la semana. ¿Cuál es el tema? Saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. Un equilibrio quiere decir que no va a ir ni demasiado a la naturaleza ni demasiado al ser humano. Debe haber un equilibrio, una armonía, una comprensión y un respeto más del ser humano a la naturaleza porque la naturaleza siempre nos respeta a nosotros. Como la actividad está pegada a elaborar un texto argumentativo, entonces aquí nos indica el proceso de producción de un texto. Iniciamos con la fase de planificación. ¿Qué haces en la planificación? Dice, en este momento debes responder cuatro grandes preguntas que son clave para que tú puedas comprender de mejor manera esto. Esto pertenece a lengua y literatura, obviamente. Dice la primera, ¿qué se va a escribir? Esa es la primera pregunta. ¿Qué se va a escribir? Entonces, ¿qué vas a escribir tú? Argumentos y contraargumentos que prueban y demuestran una idea o la refutan. Es decir, ¿vas a sostener tú a defender algo o también vas a defender, perdón, a contradecirla, a estar en desacuerdo? Pero recuerda que debes argumentar y contra con pruebas inclusive. La otra pregunta que debes contestarte es, ¿para qué? En esta vas a tratar de convencer a tus compañeros y compañeras a favor o en contra de la idea que tú tienes. Tu opinión, ¿no es cierto? Debes convencer porque es importante, por ejemplo, no dejar botando ese papel de ese caramelo ahí en la calle. Y tú vas a encontrar argumentos lógicos porque vas a investigar de qué está compuesta esa envoltura del caramelo. ¿Qué elementos químicos, nocivos, dañinos, venenosos? Aunque no sea para el ser humano, pero para esa hormiguita que puede llegar ahí, ¿no es cierto? Para esa lombriz de tierra, para ese grillo que puede quedar, para esa mosca que puede sentarse ahí, ¿sí? Y ese un papel vas a multiplicarlo por cien personas, ¿no es cierto? Que comieron un caramelo esas cien personas. Imagínense que esas personas coman diez caramelos. Son mil papeles botados. Es decir, esos son los argumentos que tú debes ayudarlos a explicar para que tu idea de no botar la envoltura de caramelo en el piso tenga acogida. La otra pregunta es, ¿en qué tipo de texto? Obviamente que es un texto argumentativo que pruebe o demuestre una idea y refute la contraria para persuadir sobre determinados hechos, ideas o comportamientos. Si tu idea es de no botar el caramelo, ahí la envoltura del caramelo, perdón. Si, y la contraria es, ¿no es cierto? El otro va a refutar. Si, no, de verdad, lleva, baja, botar, baby, yo ahí lo dejo botando. Si, entonces vas a refutar, a sostener la tuya, a refutar la otra en el ejemplo que te coloco. Tú tendrás hermosos ejemplos. Lógicamente que vas a sostener. Y la última pregunta es, ¿para quién? Ahí están las cuatro preguntas. ¿Qué se va a escribir? ¿Para qué se va a escribir? ¿En qué tipo de texto se va a escribir? ¿Y para quién se va a escribir? ¿Para qué? Ese texto está dirigido a todos los estudiantes del colegio. Por ejemplo, es un ejemplo, que está aquí en la iglesia. O de tu escuelita. Y a otros lectores y lectores de la comunidad escolar. Pero de pronto tú puedes escribir tu texto argumentativo, ¿no es cierto? Para publicarlo en tus redes sociales. Seguir en su Facebook, un Instagram, un Telegram, un WhatsApp. Bueno, o puedes colgar un blog en el Internet. Depende de dónde quieras tú colocarlo. Entonces, ¿para quién va a dirigir? Dice, ¿va a ir para mis compañeros de escuela? Para mis compañeros de la comunidad donde vivo. Y para todas las personas que son lectores de mis redes sociales. Eso tienes que tener claro para qué va a ser. O va a ser exclusivamente para tu familia. O lo vas a pegar en la puertita de tu casa. Ya. Entonces, con estas cuatro preguntas claras, puedes repetirlas nuevamente. Para que tengas mayor claridad. Entonces, la tarea que tenemos que hacer en esta asignatura es escribir un texto argumentativo. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente. Mira, acciones inmediatas. Que si estuviera en tus manos, por ejemplo. ¿No es cierto? Dice, eso es lo que tú vas a argumentar. Que hay que tomar acciones inmediatas porque el planeta se nos daña. El planeta se nos quema. El agua se nos contamina. El oxígeno no va más. Solo gas envenenado. Y solo alimentos envenenados. Se nos acaba el medio ambiente. Entonces, hay que tomar acciones inmediatas. O sea, eso es lo que tú debes hacer en tu texto argumentativo. Yo aquí te voy a dejar un texto que no está separado la estructura del texto, como está indicándose ahí. El de introducción, desarrollo y conclusión. Pero tú, al momento de leerlo, lo vas a desglosar ya. Y vas a colocar las partes en donde deben ir. Obviamente que por acá está la conclusión. En la parte final. Vamos a colocarle aquí. Para que lo tengas ya. Dices, ya tengo mi conclusión. Aleluya. Y si ya estás contento. ¿No es cierto? Pero recuerda que tienes que hacer la otra parte. Bueno. Y no te olvides de que eso debes manejarlo muy bien. Si lo haces en tu cuadernito. O alguna hoja aparte. Con buena letra. No olvides que no debes colocar errores fotográficos. Y si lo haces en la computadora. Tienes mejor facilidad todavía para hacerlo de excelente manera. Bueno. Y esa es la actividad. Uno. De lengua y literatura. Y aquí vamos con la actividad número dos. La lucha por los derechos civiles. Ese es el tema que vamos a trabajar en esta segunda actividad. Que corresponde me parece a estudios. Vamos a ver acá arriba. La lucha por los derechos civiles. A ver si estamos. Lengua y literatura. Estudios sociales. Ya. Por ahí vamos. Vamos a ver si no se nos cruza por aquí atrás. Actividad. El tema es lucha. La lucha por los derechos civiles. Estamos trabajando aquí. Dice responde en tu cuaderno que es un derecho. Acá ya estoy acá en la agenda de trabajo. Y he colocado una definición de derecho. Tú puedes conseguir de otra. Mejor obviamente. Bueno. Sigamos. Nos invitan a leer la siguiente información. Conjunto de derechos o libertades básicas de las personas que protegen intereses individuales y conforman una posición constitucional del individuo frente al Estado. Entre otros, abarcan los derechos a la vida, a la integración personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad y seguridad personal. Con base en el texto anterior, nos manifiesta lo siguiente. Que realicemos otra actividad. Dice. Realiza el organizador gráfico, frase, color e imagen. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esta instrucción. Vamos a realizar el organizador gráfico en donde vamos a utilizar una frase. Ubica una frase que represente el tema. El tema que estamos trabajando obviamente en esta actividad 2. El color escoge y pinta con un color que represente el tema. Y imagen. Dibuja una imagen que represente los derechos civiles. Esa es la actividad que tenemos que hacerla también. Entonces vamos a trabajar allá en nuestra agenda para poder ir armando lo que tenemos que hacer. Entonces ahí estamos con nuestra actividad. Con base en el texto anterior, realiza el organizador gráfico, frase, color e imagen. Aquí he colocado una frase que dice la siguiente. Igualdad para todos y todas en nuestro hermoso planeta Tierra. Eso representa la imagen. Aquí tenemos una imagen de unos niños contidos de la mano que están alrededor de nuestro planeta Tierra. Y ahí el color obviamente que el color que es seleccionado es un color blanco. Que representa paz, tranquilidad, armonía, amor. Muy bien. Esa es la actividad entonces que representa la número 2. Bueno, es una actividad como paralela a las actividades sociales. Y aquí vamos a actividad 3. Número 3. Expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. Y nos invita a leer sobre este tema, sobre la expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. En la página 24 hasta la 27 del texto integrado de estudios sociales del décimo año de EGB. Y aquí estamos con este texto que nos invitan a leer. Entonces vamos a dirigirnos al libro de estudios sociales integrado, obviamente, el de la fase 1. En donde está matemáticas, cisnaturales, lengua y literatura y sociales. Y vamos a la página 24 y vamos a encontrar esto. De la industrialización a la mundialización de la economía. ¿Cómo es esto de que pasó? Los países, pasaron los países de cero, unos países quizás artesanales, a unos países industrializados. Aquí nos hacen la ruta de un tren de Iberia y de Siberia. Muy efectivo, muy amplio, muy grande, quizás demasiado ambicioso para la época. Y aquí dice el tren transiberiano. Y te invito para que revises, por favor, esas lecturas. Aquí hay unas imágenes realmente del siglo XIX, de 1803. En esa época, en donde ya había obviamente la cámara fotográfica y hay algunas imágenes en blanco y negro. El colonialismo europeo en el siglo XIX. Recuerda que estamos en el año de 1900, 1800. Y América estaba siendo objeto de colonización. Los colonos estaban siendo colonizados por los europeos y por diferentes ciudadanos de diferentes países. Las causas de la colonización fueron las siguientes. Causas políticas, económicas, tecnológicas, ideológicas. Es decir, trajeron hacia acá, hacia América, su industrialización, su tecnología, su política, su religión. Y nos invadieron. Es por eso que nosotros somos producto de eso. La labor de los imperios coloniales, consecuencias de la colonización. Es decir, aquí hubo realmente consecuencias negativas y positivas. Según el enfoque que se lo realiza aquí en este texto. Entonces, esa es la lectura de este documento que tenemos ahí. Expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. Realiza un afiche. Esta es la actividad que tenemos. Luego de leer el texto social, es integrado a 24, 25, 26 y 27. Vamos a realizar un afiche en una cartulina u hoja de papel sobre los derechos civiles durante la expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. Es decir, derechos civiles son aquellos derechos que son a todos los seres humanos. No son individuales. Bueno, a pesar de que sean individuales, son generales. Como la educación, la libertad, la alimentación. Entonces, nos invita a seguir los siguientes pasos. Dice, determina el objetivo de tu afiche. Es decir, ¿para qué quieres realizarlo? En este caso, el objetivo grande es para armar el portafolio, ¿no es cierto? Pero bueno, va dirigido, suponiendo el caso, a la familia. Debes tener en cuenta a quién va dirigido. Eso es muy importante. Crea un eslogan. El eslogan es una frase corta que resume el contenido tratado. Incorpora imágenes. Utiliza diferentes tipos de letras atractivas. Incluye los datos aprendidos. Y socializa con tu familia. Entonces, un afiche es un cuadrito, ¿no es cierto? Donde van unas imágenes. De pronto, tú en tu casa tienes algún afiche por ahí. Realizado alguna imprenta. Yo he colocado aquí una palabra que dice, ojo. Vamos a ver qué tenemos. En la colonia no había derechos para el pueblo. Para el pueblo americano, obviamente. Acá. Porque, miren, aquí tenemos la trata de esclavos. Cómo golpeaban y maltrataban. Miren esa posición que está representado ese esclavo. Maniatado. Para que el caporal se dé. El amo se dé gusto ahí azotándolo y castigado. Acá tenemos el trabajo forzado, duro, sin remuneración, sin alimentación, sin protección, nada. Del encadenamiento de los esclavos a los pies. Para que no puedan correr, no puedan escaparse. No había libertad. El trabajo infantil. Bueno, aquí son cuatro derechos civiles que yo he enfocado. Tú podrás colocar algunos otros. No había educación. No había derecho a una vivienda. No había derecho al vestido. Es decir, había muchísimos derechos civiles que estaban violentados. Entonces, este es un ejemplo de la ficha. Que lo vamos a colocarlo acá en nuestra agenda de trabajo. Para poder entregar a nuestro docente cuando lo necesite. Cuando lo solicita. Recuerda que ya se terminó el proyecto número cinco. Y está ya. Perdón, el seis. Y ya los portafolios deben ir a los docentes, a los centros educativos. Porque estamos en la última semana de trabajo. Que es por examen quimestral. Y vamos a ir a actividad cuatro. Vamos a ver aquí que tenemos. Baile antiguo versus baile moderno. Mira, ya nos hacemos una idea. Aquí tenemos unos chicos rocanroleando. Allá en la época de los setenta. Y abajo tenemos ya un baile moderno. Puedo salvar de una salsa mix. Vamos a ver de qué se trata esta temática. Baile antiguo versus baile moderno. Convivir en equilibrio es aceptar las tradiciones del pasado, disfrutarlas y compartirlas entre todos. Es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Necesario. Pero no es tan imprescindible. Para eso te dejamos un ejemplo con el baile. Para identificar acciones que nos permitan convivir en equilibrio con nuestro entorno. Conversa con una persona adulta sobre los pasos de los bailes de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa. Compartan juntos con la música de ese tiempo. Pide que te enseñen algunos pasos de baile de ese tiempo y enséñale a tu familia los pasos de los bailes actuales. Mira que aquí tenemos algo interesante de poder convivir. Dice, es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Para eso te dejamos un ejemplo del baile para identificar acciones que nos permitan convivir en equilibrio con nuestro entorno. Eso quiere decir que no prevalece únicamente lo moderno. Y lamentablemente tampoco puede prevalecer solo lo anterior. Es por eso que se debe matizar. En una fiesta se matiza siempre la música. El baile. Para que puedan disfrutar los jóvenes y también la gente adulta. No podemos monopolizar y hacernos dueños de la fiesta, por ejemplo. Y solo queremos música, joven. No, porque gracias a las personas adultas que también quieren disfrutar, también quieren distraerse. Es necesario que también se comparta la música y se matice eso. No es imposible viendo al abuelito bailando un perreo, ¿no es cierto? No, no. Y si lo viéramos ahí se ve ridículo. Él tiene su propia música de trabajo. Entonces tenemos un tipo de música o de baile que se realizaba anteriormente. No únicamente el rock and roll, sino la música ecuatoriana principalmente. El pasillo, el pasacalle, la danza. Es por eso que se arman grupos de danza, un poco para no olvidar las raíces de donde se viene. Crea un grupo de coreografía con pasos de baile antiguo y pasos de baile moderno. Es una de las actividades o una de las sugerencias. Pero eso sí vamos a plasmarlo. Mezcla la música. Sé creativo al crear un mix de música nacional. Esa es la tarea que tenemos que realizar. Entonces para esto tenemos que hacer esto. Tú conoces algunos mezcladores que tienes de DJ Music y Atomis Music. Tú puedes realizar algunos de estas aplicaciones para poderlas trabajar y hacer esa tarea que nos piden. Además de contestar eso que está aquí. Bueno, y ahí tenemos un enlace que nos invitan a visitar para poder ampliar nuestra información. Nos vamos al enlace y enlace caducado. No hay tal enlace. Sigamos entonces con nuestra actividad número 5. Life. Acontecimientos importantes de la vida. Acontecimientos de la vida. Vamos a ver de qué se trata esta actividad de idioma inglés. Y aquí estamos. Aswear. Responde a las siguientes preguntas usando oraciones completas. Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor edad? ¿Y por qué? Obviamente que esto tenemos que responder a inglés. Mira que está relacionado un poco con la actividad anterior. Por cuanto hablamos de generaciones de diversión en un tipo de música principalmente. ¿Qué edad estás esperando? Para ser feliz. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué edad estás esperando para vivir? Bueno, esa es una situación que debes responderla tú. Y nos invita a leer el siguiente texto. Leer el siguiente texto a continuación sobre las etapas de la vida. Mira que es algo muy bonito para que tú lo revises. Se han realizado muchos estudios sobre adolescentes y la forma en que manejan esta etapa de la vida depende de diferentes factores. Para comprender esta interesante etapa podemos pasar por el ciclo de la vida. Antes de nacer es asombroso cómo crecemos dentro de nuestras madres durante unas 40 semanas. 9 meses. Después de que nacemos el tiempo pasa rápido. La infancia es el momento de descubrir el mundo y aprender muchas cosas. Después de eso pasamos por una de las etapas más desafiantes de la vida. Nuestra adolescencia llamada adolescencia. Más tarde, cuando pensamos que somos maduros y que todo será más sencillo, a veces estamos más confundidos. Eventualmente decidimos si queremos tener una familia, ganar dinero, viajar por el mundo o probar cosas. Si las cosas salen mal, nos desespionamos. Finalmente nos volvemos ancianos, estamos relajados, pero los problemas de salud generalmente comienzan a menos que tengan una vida saludable, con una dieta saludable y ejercicio regular. ¿Cómo se lo recomienda al inicio de las recomendaciones del mini educo? Bueno, ese era el texto que debes leer. Entonces, luego de esto nos dice, escriba una ventaja y una desventaja para cada edad, de acuerdo con el texto anterior. Aquí tenemos, cuando somos niños, adolescentes o cuando somos mayores. Ventaja y desventaja. Entonces, vamos a colocar aquí una ventaja de ser niño, una desventaja de ser niña, una ventaja de ser adolescente, una desventaja de ser mayor, una desventaja de ser mayor. Esa es la actividad que tenemos que realizarla en la actividad 5 de idioma inglés. Bueno, y estas son las actividades de la semana. Sí, de esta semana. Luego tenemos los compromisos que obviamente los tenemos que trabajar durante todo el proyecto. Convivir en equilibrio con nuestra familia y entorno. Respetar los derechos humanos de todas las personas y asumir responsabilidades en el colegio, comunidad y familia. Recuerda que hubo un tiempo muy crítico de la humanidad. Cuando los derechos humanos no existían, derechos civiles no existían. Y humanos con humanos nos destruíamos, nos maltratábamos y seguimos lamentablemente en eso. Recuerda la lectura del Grago, que ningún espécimen entre ellos de la misma especie se destruye. Pero la especie humana, sí, entre ellos. Bueno, es algo muy calamitoso lo que nos tiene, como nos tiende a la humanidad en debacle. Practicar la justicia en todas las acciones que realizas, contribuir con la construcción de un mundo mejor, cuidar y conservar la biodiversidad en nuestro entorno. Recuerda que eso es muy fundamental. No vas a matar animales que no te están haciéndote ningún daño. Ojo, trata de evitarlo tú. Y si puedes incidir en las demás personas, qué mejor. Trata de dejar una fruta descompuesta por ahí, que una fruta, perdón, que se descomponga a la naturaleza, esa de ley, que sirve de mucho alimento a muchos animalitos. En el tiempo de cosecha, los animales también se llevan las semillas porque también quieren sobrevivir. Lamentablemente, les colocamos demasiado veneno. En caso de cortar con acceso a internet, establezco horarios para utilizarlo. Si soy víctima de ataques en las redes, debo denunciar y bloquear al agresor y pedir ayuda a una persona de confianza. La autoevaluación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste este trabajo? Estrategias y procesos. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Salió como esperabas? ¿Qué crees que muestra este trabajo de ti? ¿De volver a hacer el que cambiarías? ¿Qué crees que has aprendido? Y aquí tenemos el diario. ¿Qué puedo hacer para lograr el equilibrio de mi vida personal, mi familia y mi entorno? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú? ¿Qué puedo hacer yo? No, ¿qué pueden hacer las demás personas? Ojo, muy claro en esto, por favor. ¿Cómo respetar los derechos humanos de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad? Vulnerabilidad, aquella persona que no tiene las condiciones adecuadas. Puede ser una persona vulnerable, aquel chico que no tenga mamá, que no tenga papá, aquel que viva solo con los abuelitos, aquel que no tenga casa, aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene que vestirse, aquel que no tiene trabajo. Ojo, esos son personas vulnerables. ¿Cómo asumir todos los días las responsabilidades en mi colegio, mi comunidad y mi familia? ¿Cómo debo asumirlos? Eso tienes que reflexionar. ¿Cómo practicar la justicia social con mi familia y mis compañeros de clase? ¿Cómo cuidar los recursos limitados de la naturaleza? Eso me parece sumamente importante. ¿Cómo cuidar los recursos limitados? Desde ti, como adolescente, como niño, como un ser que está preparado, no desde la óptica de un gobierno corrupto, que entrega las minerías, las colecciones mineras para que destruyan el ecosistema y tienen que andar los niños y los niños sembrando y cuidando plantas. Eso me parece totalmente contraproducente. ¿Y cómo lograr una convivencia armónica entre generaciones? Porque el mundo es de todos, el pueblo es de todos, no es solo de los jóvenes, ni de los niños, ni de los adultos. Tenemos que convivir y no pasar los límites. Entonces, actividades de recreación y buen uso del tiempo libre. Aquí siempre hay lecturas interesantes. Breve historia de la química. Aquí nos narra las historias del señor que está aquí. Y nos narra sobre la dinamita. Cómo se inventó la dinamita, las consecuencias nefastas que trajo. No fue ese el objetivo de crear la dinamita a través de la nitroglicerina. Sin embargo, aquí hay un señor, Alfred Nobel, que tú de pronto hayas escuchado de los premios Nobel de la paz. Es que él fue quien inventó este material explosivo y después se dio cuenta del desastre que ha hecho cuando mató a su hermano. Y dedicó todo su esfuerzo para poder, digámosle como darle un buen gusto a la nitroglicerina. Sin embargo, las guerras, todo lo que ha sucedido, son base a eso. Las grandes explosiones que hay. Ya. Ingenio y destrucción. Aquí tenemos luego, tenemos que practicar los deportes con material que puedes utilizar. El mini golf. Casi está como el hockey. Pero bueno, aquí te dejamos algunos materiales para que tú puedas trabajarlos, prepararlos y armar este equipo de mini golf. Y también aquí vamos, aquí a lo que más nos gusta comer. Canoas de plátano verde. Hay una receta muy bonita para que tú la puedas preparar. Y vamos a verlo al objetivo. Dice, ser creativos al momento de cocinar y generar diversas recetas y presentaciones innovadoras, agradables a la vista, para disfrute de toda la familia. Aquí están todos los materiales. Mira, ocupado el platanito verde, eso si tienes en tu casa. Bien lavadito las manos. Y vas a preparar unas deliciosas y atractivas canoas. Bueno, eso es para el mes. Es posiblemente que sea una actividad del quimestre en tu institución educativa. Sigue pilas ahí a trabajar de la mejor manera. Y recuerda que este es el último proyecto del año lectivo. 2020-2021. Y pasamos al siguiente año y ahí estamos en la presencial para encontrarnos y divertirnos a lo grande. Un gusto. Feliz semana. Feliz semana.